Atomy lanzó un producto estrella para las mujeres. Es un producto que cualquier mujer tiene que consumir. Y es el Atomy Comen Probióticos. ¿En qué nos sirve? Ya vamos a entrar en detalle. Nos va a ayudar a promover la salud vaginal. Vamos a hablar un poco sobre las infecciones vaginales. Y vamos a ver cómo mantener esa salud vaginal. Con nuestros productos Atomy. Especialmente ese producto que fue lanzado ayer. En nuestra tienda de Estados Unidos. A partir de ayer ya lo podemos comprar. Espero que Europa, México, Colombia. Lo tengan pronto. Y si no, pues hay muchas formas de poder traer este producto desde Estados Unidos. Nosotros en El Salvador todavía no tenemos tienda. Pero compramos cualquier producto que necesitamos. Lo compramos en nuestra tienda de Estados Unidos. Y en 10 días hábiles tenemos nuestros productos en nuestras manos. Entonces ahora vamos a hablar de este producto. Pero antes quiero. Quiero que hagamos una situación. La vagina tiene tres líneas de defensa. Tiene tres barreras para protegerse. Recuérdese que es un lugar húmedo. Es un lugar lubricado. Y por lo tanto, pues está por ser un lugar húmedo. Lubricado. Está propenso. O es vulnerable a infecciones, a enfermedades. Y por lo tanto, esta tiene tres barreras. Tres líneas de barrera, ¿no? Tres líneas de defensa. Uno, la barrera física. En donde las células que se van descamando. Es decir, las células que se van reponiendo. Arrastran los gérmenes de forma que le es más difícil colonizar las otras células. Es decir, la misma, en la misma manera de que la vagina se deshace de todo el tejido muerto, si queremos verlo así. Vea como que está descamando, ¿no? Como que son escamas que van saliendo. Ese mismo proceso de descamado hace de que aquellos gérmenes, bacterias, virus, hongos que se quieren colonizar, sean expulsados de la vagina, de manera natural. ¿Sí? Luego tenemos la barrera inmunológica. La barrera inmunológica está presente. Es la presencia de anticuerpos. Es decir, hemos hablado del sistema inmunológico, leucocitos, linfocitos. Es la presencia de anticuerpos que están en las capas, en las diferentes capas de la vagina. Que esta hace que se neutralicen algunos de los gérmenes que intentan agredirla. Es decir, entró un virus, un hongo, una bacteria. Luego viene el sistema inmunológico y se encarga de atacar ese virus, esa bacteria. Y de esa manera, pues ya este cuerpo extraño que está entrando a la vagina, ya no va a causar daño. Y luego tenemos la florendógena, que es el tema del que tenemos que hablar ahora. Básicamente, estos son lactobacilos. Ya hemos hablado en este espacio de los probióticos, de la microbiota intestinal, de la microbiota de la mucosa, de la microbiota que está en el colon, que está en toda, digamos, la mucosa respiratoria. Las vías aéreas y también que están en la mucosa vaginal, ¿no? Estos son lactobacilos, que esto lo que hacen es producir en la vagina el ácido láctico para disminuir el pH vaginal. Y aquí hay otro concepto que a veces hablamos, el pH de la vagina. El pH de la vagina supercambios a lo largo de la vida de una mujer. En la edad infantil o cuando está entrando a la pubertad, la niña, el pH es neutro, es 7. Acuérdese que a esa edad todavía no hay un desarrollo hormonal, no hay actividad sexual. Por lo tanto, el pH de la vagina se vuelve neutro, 7. Entonces, este cambia cuando ya la niña entra a la pubertad, ya entra a la edad fértil y el pH anda entre un promedio de 5, el pH 4, 5, 5.5 en promedio, el pH de la vagina. ¿Por qué? Porque es un ambiente ácido y es necesario que en ese ambiente ácido sobrevivan bacterias, es decir, la microflora, la microbiota, sobreviva la microbiota, que es la tercer barrera de defensa de la vagina. Ya cuando la mujer entró a la menopausia, ya vuelve el pH de la vagina a su pH normal, al pH nefro, al pH de 7. Pero durante la edad fértil, el pH va a ser un promedio de 5. La acidez, esa acidez que tenemos, acuérdense que de 7 para arriba es alcalino, de 7 para abajo es ácido. La acidez es el medio de defensa de la vagina para dificultar las infecciones por parte de gérmenes. ¿Por qué? Porque van a haber gérmenes, bacterias malas, hongos y parásitos que van a atentar contra la salud de la vagina. Pero para contrarrestar esto necesitamos lactobacilos, necesitamos microbacterias buenas que van a establecer el equilibrio de esa odora vaginal. Y necesitan, esa microflora, esa microbiota buena, necesitan tener un pH ácido. Entonces, las situaciones que alteran el pH favorecen a la vez las infecciones. Es decir, todo aquello que altere el pH de la vagina y lo deje y altere ese pH normal, entre comillas, que es de promedio de 5, todo aquello que altere ese pH va a crear las condiciones óptimas necesarias para que se desarrollen hongos, virus, parásitos y bacterias que van a causar un desequilibrio en la salud de la vagina. Para mantener el pH ácido de la vagina, es decir, una vagina sana, la mucosa está colonizada por lactobacilos. Cuando los lactobacilos disminuyen, aumenta el pH vaginal. Por lo tanto, la tendencia de infecciones vaginales se va a ver favorecida. Traigo este contexto para que comprendemos en qué nos va a ayudar los probióticos que Atomio ha lanzado para las mujeres. Ahora, cuando se desee desequilibrio vaginal, se altera ese pH, entonces en la vagina humana hay microbios. Como bacterias que están presentes de forma natural y que forman la microbiota vaginal. Pero cuando se colonizan más las bacterias malas, como son, como los parásitos, casi todas las mujeres sufren alguna vez en su vida las consecuencias de una infección vaginal. Y aquí quiero aclarar algo para, para todavía existimos hombres machistas, ¿no? Es decir, no siempre las infecciones vaginales son productos de transmisión sexual. Porque yo he tenido que atender pacientes, mujeres, con una candidiasis. Y el hombre está hablando de que, el marido está hablando de que, de que la contrajo por, por contacto sexual, ya la está acusando de infidelidad. Y eso no es así. Los hongos, bacterias, parásitos, virus permanecen en nuestro cuerpo. Estos se proliferan y causan una enfermedad, causan una infección. Cuando hay un desequilibrio en ese pH, cuando hay un desequilibrio de la microbiota. Y entonces, todos los hongos, bacterias y parásitos malos, se van a multiplicar y van a sobrepasar la colonización de las bacterias buenas, de los lactobacilos. Y por lo tanto, va a haber ese desequilibrio. No necesariamente una infección vaginal, una candidiasis, o cualquier otro tipo de infección bacterial o parasitaria, va a ser producto de, que fue adquirida por transmisión sexual. Obviamente, una mujer con esta infección, al tener relaciones con el marido, va a transmitirle la enfermedad, porque son bacterias, hongos o parásitos que se transmiten. Pero no siempre quiere decir que la mujer lo exhibió, porque tuvo relaciones sexuales extramaritales. Quiero aclarar eso por aquellos que todavía tenemos el síndrome machista. Entonces, estas mujeres son conscientes de lo molesto y doloroso que puede llegar a ser. Y entre algunos síntomas están, por ejemplo, el flujo vaginal, de un color distinto al habitual, más denso y con un olor diferente. Muchas veces el olor va a tener un olor a pescado, un olor a chiquilla, o simplemente no va a tener olores de flujo, ¿no? Va a haber un ardor al orinar. Y aquí se da también otro problema relacionado a estos hongos. Y es de que una infección vaginal puede causarnos una infección urinaria. Porque con la misma vagina podemos, a la hora de que la mujer se limpia, puede afectar y llevar esa bacteria, ese hongo, esa infección, a las vías urinarias a través de la uretra. El dolor e inflamación en la zona que rodea la vagina. Y obviamente molestias o ardor o dolor al mantener relaciones sexuales. Ahora, y aquí como repito, hablamos de que esa infección vaginal se da porque se dio un desequilibrio en la microbiota vaginal, ¿no? Y la principal causante de esas molestias es el desequilibrio de la flora vaginal producido por ciertos organismos vivos, como ya dijimos. Bacterias, hongos, virus o parásitos. Pero también pueden ser causados por agentes externos como productos para la higiene íntima. Y esto se da, por ejemplo, muchas veces las mujeres acostumbran a hacer duchas vaginales. Obviamente, al hacer ducha vaginal, ahí va a estar barriendo la microbiota y va a causar un desequilibrio en esa microbiota vaginal y, por lo tanto, en el pH de la vagina. También quienes usan espermicinas, lubricantes o cualquier otro tipo de productos que utilizados a veces en las relaciones sexuales que tal vez pueden dar más placer o hacer más erótico el momento pero van a desequilibrar la microbiota y el pH de la vagina y, por consiguiente, al haber ese desequilibrio las bacterias, hongos, parásitos y virus se van a proliferar, van a colonizar la vagina y, obviamente, van a causar alguna infección. Y las infecciones más comunes son, por ejemplo, la infección causada por la clamidia o clamidiasis. Esta es una enfermedad causada por una bacteria que se llama camidia tacomatis y, en la mayoría de los casos, es asintomático. Tal vez un leve ardor de vez en cuando, tal vez un leve fluido vaginal de vez en cuando que no es ni en el período fértil ni en el período menstrual sino que en cualquier otro período puede haber algún simple flujo que tal vez no causa ninguna sorpresa o imperceptible para la mujer por lo que a veces dificulta su diagnóstico y fácilmente se va a ir proliferando hasta convertirse en grave. Las señales más comunes son secreciones de tonos más blanquecidos con un olor distinto al habitual con sangrado y dolor. Es muy importante acudir al médico revisarse para evitar que esta infección avance ya que puede dañar los órganos reproductivos de la mujer y causar infertilidad. Es decir, esta bacteria, si no la tratamos a tiempo, puede convertirse en algo mucho más grave que dañe el útero, dañe los ovarios y puede llegar a causar, como les digo, infertilidad. Hay que prestarle mucha atención. Es muy común esta infección. Luego tenemos la vaginosis bacteriana. Es decir, aquella es una bacteria en particular, pero hay muchas otras bacterias que causan un desequilibrio en su vagina, causan una infección y muchas de estas lo que causan es algún tipo de inflamación vaginal causada obviamente por el crecimiento excesivo de las bacterias que se encuentran en la vagina, lo que altera su equilibrio natural. Recuerda, la infección se da cuando se altera el equilibrio. En este caso existen síntomas más evidentes que el anterior. Como un flujo débil, secreciones blancas o grisáceas con un olor parecido al de pescado. Un olor pétido, parecido al pescado descompuesto. Saco la foto para leerlo después. Y también puede causar ir acompañada de picores, picazón, comezón en la zona externa de la vagina y un esposor al urinar. Es decir, ya está causando problemas con las vías urinarias. Entonces, hay que prestarle también mucha atención. Luego tenemos una que es muy común, que es la candidiasis vaginal. Esta cándida es una fiel compañera de personas, de mujeres diabéticas, de mujeres con sobrepeso. Las mujeres obesas o con sobrepeso, pues casi permanentemente, padecen de esa colonización de la cándida. Esta es producida por la cándida albica y está presente de forma natural en el organismo. Es decir, la cándida albica, todos la tenemos. Todos la tenemos, pero en bajas concentraciones. Pero una persona obesa o diabética, la mujer con diabetes o con obesidad, va a tener una mayor proliferación de la cándida y por lo tanto va a padecer de mucho flujo blanco, de mucha secreción blanca. La candidiasis es una de las infecciones más comunes y de las más incómodas. Pues los síntomas pueden derivar en una irritación, es decir, como es un hongo, va a causar la picazón, irritación y es difícil de soportar. Algunos de estos síntomas van a incluir hinchazón, además de picazón, ardón, en la zona de la vulva, incluso de la parte exterior. Es decir, ya vamos a tener infección tanto en los labios internos como en los labios externos de la vulva. El flujo vaginal adquiere un tono blanquecino, amarillento, es más denso de lo habitual, tipo como el queso cotáis o el requesón. El requesón que es blanco, es como el queso cotáis, un fluido como el jugo que traes del queso cotáis, algo blanquecido y se hace como una costra blanca. Esta es muy común, es muy muy incómoda. Luego tenemos la vaginitis tricomoniasis, esta es producida por un parásito llamado el ticonomas vaginalis. La mayoría de hombres y mujeres que tienen este parásito no saben que están infectados. Es decir, puede ser un porcentaje muy alto de hombres o mujeres que tengamos este parásito pero no nos va a causar problemas mientras no se colonice, mientras no se multiplique. El síntoma más característico es una secreción de tono amarillento y verdoso con color a moho, además de ardor y picotes en la vagina. Si usted se fija, usted puede identificar si tiene una infección, si es una bacteria, es decir, una bacteria generalmente va a tener un flujo con un olor a pescado. Si es un hongo como la candidiasis, va a ser un flujo blanco tipo y va a tener residuos blancos como requesón o el queso polais y si es un color más verdoso, amarillento, con un olor a moho, como olor a hierro, ¿no? Como el olor al hierro. Entonces, además de ardor y picor, se trata de un parásito. ¿Qué puede identificar? Si es un parásito, si es un hongo, si es una bacteria, dependiendo del color del flujo. El tratamiento se debe aplicar a ambos, es decir, cualquier tipo de infección, sea por hongo, por bacterio, por parásito, tiene que ser aplicado a ambos miembros de la pareja. Porque si solo la mujer se trata, tal vez en el hombre, como no hay humedad, en el miembro viril, en el pene, no hay humedad, tal vez no se va a expresar el malestar, la picazón, la comezón, y puede ser que el hombre no lo sienta. Pero eso no quiere decir que no esté contagiado. Entonces, si la mujer se trata y no se trata el hombre, va a volver otra vez el hombre a contagiar, el marido a contagiar a la mujer. Entonces, en ambos, en cualquier problema, tienen que ser tratados los dos. Luego tenemos la vaginitis no infecciosa. Es decir, aquella vaginitis, aquella inflamación de la vagina o de la vulva o de la dos, de la vagina y de la vulva, que surge por el uso de espermicidas, lubricantes, desodorantes, duchas vaginales, o por llevar ropa ajustada o por falta de higiene. Por ejemplo, el famoso hilo dental causa muchos problemas vaginales en la mujer. Es más, las ginecólogas no recomiendan el uso de hilo dental, ¿no? O ropa ajustada o ropa de poliéster o ropa sintética, ¿no? Va a causar también este tipo de problemas o muchas veces también las mujeres que usan protectores diarios, pero protector diario del que compran en la farmacia o el que compran en el supermercado, ¿no? Que eso causa calor, causa irritación y causa también inflamación y que el calor va a hacer que se multipliquen las bacterias, los hongos o parásitos que están en la vagina, ¿no? Y ya se va a convertir en una inflamación ya más infecciosa. Entonces, muchas veces este tipo de malestar puede provocar una reacción alérgica, puede incluir algún olor en la pelvis, picor, ardor o exceso de flujo y también se dan casos durante la menopausia debido al descenso de las hormonas, también se pueden dar por el consumo de anticonceptivos. Esta situación puede generar también resequedad vaginal, causando dolor y ardor durante el coito, ¿no? Es decir, hay diferentes tipos de problemas. Ahora, ya hablando un poco de lo más común, ¿qué nos ofrece Atomy? Atomy nos ofrece Atomy Common Probiotics, es decir, los probióticos para la mujer. Esto, ¿qué es lo que le va a permitir? Le va a ayudar a mantener una salud genital, genitudinal, porque no solo trabaja a nivel de la vagina, sino que va a trabajar también a través del conducto urinario. ¿Y qué son los Atomy Common Probiotics? La vez pasada hablábamos de los probióticos, pero estos probióticos más enflocados en la microbiota intestinal, y decíamos que los probióticos de Atomy tienen 12 probióticos. en los probióticos para la mujer, que es de lo que estamos hablando ahorita, aquí solamente son dos cepas o dos líneas, dos cepas de microorganismos, microorganismos, y están los lactobacilos Reutiri RC-14, y los lactobacilos Rammus GR1. En los probióticos tenemos otros Rammus, pero es otra línea, es otra cepa. Aquí tenemos dos cepas de probióticos que están directamente relacionadas con la microbiota de la vagina, es decir, estos van a ir directamente a la vagina y esto lo que nos trae Atomy que lanzó ayer en nuestra tienda de Estados Unidos es el resultado de más de 35 años de investigación, estudios, hallazgos y pruebas con mujeres. Su eficacia está probada a través de 12 ensayos clínicos con mujeres, es decir, se hicieron 12 ensayos clínicos con diferentes mujeres de diferentes edades, de diferentes razas y como producto de esos 35 años de estudios y investigación que Atomy nos trae en estos momentos los probióticos que van a ir directamente a la flora vaginal. Pero además de eso, ¿en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a promover la salud vaginal a través de la proliferación de probióticos, es decir, microorganismos buenos, de bacterias buenas, que si tenemos una infección vaginal y esta se ha dado porque se ha dado una colonización o proliferación de bacterias malas, de hongos, de parásitos, de virus, entonces los probióticos que nos ofrece ahora Atomy nos van a ayudar a mantener el equilibrio, es decir, va a haber una proliferación de bacterias buenas, de microhistorias buenas para mantener el equilibrio de la flor vaginal y por lo tanto del pH vaginal. También nos va a ayudar a mantener una microbiota saludable a nivel de colon, a nivel de mucosa respiratoria, a vía respiratoria, pero si el problema ya es en la vía respiratoria o en el colon, pues tenemos los probióticos que tenemos ahí 12 lactobacilos. Aquí solamente tenemos dos lactobacilos, pero van directamente a la flora vaginal. ¿Cómo es que funciona? La mujer se toma una cápsula, se toma una cápsula al día, esta cápsula de forma segura pasa a través del tubo digestivo, luego pasa de forma segura a través del cuerpo y se instala naturalmente en la vagina. se va a instalar naturalmente en la vagina, es decir, la cápsula se la toma, va al tracto digestivo, esta va a ser metabolizada y va a ser enviada de forma natural directamente a la vagina y de esa manera va a ayudar a promover el equilibrio en la flora vaginal. Cada cápsula tiene 3 billones 3 millones de probióticos que van a ser instalados todos los días en la vagina de la mujer. Esos 3 millones, 3 mil millones, es decir, 3 millones de probióticos de lactobacilos que se van a instalar en la vagina se van a proliferar y van a multiplicarse de esa manera va a mantener el equilibrio y desplazando a los hongos parásitos o bacterias que están causando la infección vaginal. Atomigomen probióticos está fortalecido también con arándanos. Ojo, los arándanos es uno de los superfrutas, ¿no? El viernes que hablábamos de la nutrición hablábamos de las superfrutas y ahí teníamos los arándanos. Debido a su abundancia de beneficios para la salud es que Atomig los ha incorporado en este maravilloso producto y además de todos los beneficios que ya conocemos para la salud como antioxidantes están asociados con la promoción de la salud del tracto urinario. La mujer padece muchas infecciones en las vías urinarias y estas son producidas o son causadas por las infecciones vaginales. Entonces los arándanos vienen a fortalecer el tracto urinario y de esta manera vamos a tener la mujer va a tener una buena salud en su tracto génito urinario tanto en la vagina como en sus vías urinarias. Los arándanos contienen compuestos claves como la proantocienades la proantocienidinas yo por eso no soy médico porque se me traba la lengua cuando hablo de términos médicos que ayudan a evitar que la bacteria Echerechicoli se adhiera a las paredes del tracto urinario. Una de las causas principales de infecciones urinarias es esta bacteria que es difícil de erradicar Echerechicoli que esta se instala en las paredes del tracto urinario y los arándanos van a ayudar a erradicar y sacar esa bacteria. Atomigumen Probiotic utiliza el 100% del arándano es decir utiliza la semilla la piel la pulpa el jugo para obtener todos los beneficios de esta superfruta. es decir Atomig nos ofrece dos lactobacilos y los arándanos en los probióticos que ha diseñado para la mujer y que recién ayer ha lanzado en nuestra tienda de Estados Unidos. De esta manera nuestro producto tiene cinco componentes ¿no? Primero simultáneamente ayuda a promover la salud vaginal e intestinal segundo los microorganismos de esos dos lactobacilos yurex de los que le hablaba están científicamente documentados y probados con 35 años de estudio y 12 casos de estudio con 12 grupos de mujeres donde han sido probados luego tenemos el extracto de arándano que nos va a ayudar a mantener el equilibrio urinario tener un equilibrio saludable es una cápsula diariamente una cápsula con tres billones de microorganismos y que además está estratégicamente diseñada para almacenar y proteger los probióticos a altas temperaturas y humedad recuerde que los probióticos son microorganismos vivos que los tenemos y son difíciles de envasar para mantenerlos vivos y que no pierdan su eficacia a lo largo del tiempo nuestros probióticos han sido especialmente envasados encapsulados en una cápsula de vegetal en donde tenemos tres billones de microorganismos pero esta cápsula han sido creadas estratégicamente diseñadas para almacenar y proteger a los probióticos de altas temperaturas y humedad ¿cuáles son los beneficios? este después de ingerir durante 60 días en los ejemplos que les mencionaba los estudios que se han hecho en los grupos de mujeres después de ingerir durante 60 días 7 de 8 mujeres con vaginosis bacteriana vieron un cambio en su flora vaginal y mejoró su condición aquí tenemos una gráfica por ejemplo este de estas estadísticas de estos estudios que se han hecho donde mencionamos por ejemplo ahí en tono más oscuro tenemos la línea base de la microbiota es decir ahí tenemos este índice nos dice que hasta 3 es el nivel permitido de una microbiota normal es decir 3 es el índice máximo de bacterias malas que debe tener una mujer en su vagina si de 3 a 7 estamos hablando de una microbiota alterada y de 7 en adelante ya estamos teniendo un desbalance bacterial en donde ya hay infecciones incómodas ¿no? en ese ejemplo en ese estudio que se hizo con mujeres con una microbiota alterada que andaba rondando ya los niveles de 5 en el índice en el índice bacterial se hicieron pruebas uno con los probióticos de Atomy y después de estarlos tomando durante 60 días su nivel este bajó a 2 en donde 3 es el nivel máximo es decir su nivel de la microbiota bajó a 3 a 2 perdón y a las mujeres que le dieron un placebo prácticamente se mantuvo incluso subió después del tratamiento subió es decir se siguió incrementando de 5 pasó de 4 4.5 subió a 5 es decir ha quedado demostrado que Atomy mantiene el equilibrio de la flora vaginal también hay otros estudios en donde se muestra como problemas como candidiasis o la o en este caso que les digo la vaginosis bacteriana después de tomar los 60 días las mujeres equilibraron su flora vaginal ¿no? apoyan las defensas contra la bacteria dañinas en la vagina restablece la microflora vaginal ayuda a establecer una puntuación importante en el rango normal como el caso que les menciono acá donde 3 es el rango normal nuestros probióticos bajan incluso a 2 de ese rango ¿no? es un cuadriullante a un agente antifúnico que ayuda y disminuye el flujo vaginal es decir cuando ya hay un problema de una vaginosis o una candidiasis o una infección parasitaria y ya es muy fuerte y ya necesitamos apoyarnos de un antibiótico o de un antimicótico para corregir ese problema entonces si nos apoyamos de un antibiótico o un antimicótico y este lo acompañamos con los probióticos de Atomic el resultado va a ser mucho más eficiente y mucho más rápido que si solo la mujer se toma el antimicótico o el antibiótico entonces si toma antibiótico si el médico le ha recomendado un antibiótico químico o un antibiótico natural o un antimicótico químico o un antimicótico natural entonces debe acompañarnos con nuestros probióticos para tener un resultado mucho más rápido otro beneficio ya dijimos contribuye a aliviar los desequilibrios bacterianos en el aparato geniturinario mantiene saludable el aparato geniturinario de las mujeres en las diferentes etapas de su vida es decir ya sea una adolescente una mujer en edad fértil una mujer en edad menopáusica ayuda a establecer y mantener el pH vaginal saludable ayuda a que la microbiota vaginal sea balanceada después de un desequilibrio bacteriano o micótico en la vagina favorece el equilibrio de la microbiota vaginal durante el proceso con proliferación de hongos reduce el flujo vaginal aumenta la abundancia de lactobacilos saludables en la vagina y reduce la frecuencia de infecciones vaginales es decir si usted se lo toma como mantenimiento es decir lo toma un par de meses durante unas tres veces al año toma un par de meses deja unos dos meses vuelve a tomarlo y si lo está tomando como mantenimiento eso le va a garantizar la reducción en infecciones vaginales ya sea por hongos o por bacterias que nos ofrece Atomy nos ofrece un producto son 60 cápsulas tenemos tratamientos para dos meses una cápsula al día el precio para miembros en la tienda de Estados Unidos es de 45 dólares nos da 25 mil puntos y cuesta 45 dólares el tratamiento son dos cápsulas al día tiene los dos lactobacilos que les mencionaba y tiene también los los arándanos también tiene mato de estina y está enriquecido con magnesio si ustedes se fijan nuestros productos son una fórmula alguien me dice lo puedo comprar en Amazon pero en Amazon van a ser solamente los probióticos aquí tenemos los arándanos y en el magnesio es decir Atomy nos da una fórmula completa no solamente para equilibrar la flora intestinal sino que para mantener en equilibrio y de forma saludable todos sus aparatos geniturinarios una cápsula al día te mantiene en equilibrio tu salud vaginal la puedes tomar con mantenimiento o la puedes tomar para tratar un problema de una infección vaginal ahora que otros productos tenemos en Atomy para ayudarnos en su salud vaginal tenemos el jabón íntimo el Ayan Cleanser es decir si usted a la hora de bañarse en lugar de usar el jabón el jabón común y corriente que usa para bañarse ese jabón que trae desodorante con olores que le va a causar un desequilibrio en su vagina mejor utilice para bajar su zona íntima para lavarla el jabón íntimo y utilice también nuestras toallas sanitarias que vienen enriquecidas con hierbas chinas que le van a ayudar a desinflamar su vagina a desinflamar su vulva van a ayudar también en el dolor menstrual en los problemas menstruales también tenemos los protectores diarios si usted está acostumbrado a usar protectores diarios en lugar de usar los que compran en la farmacia o los que compran en el supermercado pues utilice los protectores diarios de átomos esto con los probióticos va a ayudarle a mantener una vagina saludable ¿cómo prevenir las infecciones vaginales? bueno mantén siempre limpias y secas tus partes íntimas usa jabón suave sin perfumes de preferencia el de átomos también es la mejor opción el que les acabo mencionar cuando vayas al baño límpiate con un movimiento que va de adelante hacia atrás nunca de atrás hacia adelante porque las heces pueden infectar pues tu vagina ¿no? es preferible el uso de ropa interior de algodón no así ropa sintética y así pues vas a proteger tu zona íntima porque va a estar más ventilada la ropa sintética no permite el paso del aire y no vas a tener tu zona íntima ventilada no es prudente usar duchas vaginales ¿por qué? porque con las duchas vaginales estás limpiando estás eliminando las bacterias buenas y eso va a causar un desequilibrio va a reducir la acidez y por lo tanto va a estar expuesta a infecciones en tu vagina tampoco es recomendable usar lubricantes u otro tipo de productos este que puedas usar en tu acto sexual porque esto obviamente va a alterar tu microbiota y va a afectarte este la flora no hay nada mejor que la misma lubricación natural que produce pues la excitación esto es lo que yo les traigo muchas gracias por su tiempo por su interés y confianza si hay preguntas pues dejo abiertas los micrófonos para sus inquietudes muchas gracias debajo ¡Gracias!